Entonces entierro esto, que salga al aire y les corto. La idea es que les quede esto como limpiecito. Si ustedes creen, tengan cuidado con esto. Porque yo el año pasado me corté, me cogieron cinco dedos, cinco puntos en el dedito. Si tengan cuidado. Entonces después de hacer esto, las botellitas que no vengan limpias, se limpian, se lavan, se dejan pulsa. Y se saca el pedacito de tela, ustedes sacan la tela, más o menos la miden, que les quede como un gorrito. ¿Tela de cuál? Necesitamos una tela que no sea, que no tenga huecos, porque el efecto que hace la tela, acá, es que va a ser sudada. Ahorita nosotros vamos a echarle el cereal que le vayamos a poner, o lenteja, bueno, lo que le vayamos a poner. Entonces ese se renoja y después se pone este pedacito de tela. Este pedacito de tela va a hacer que esto sube. ¿Listo? Pues por eso no nos sirve un tool o alguna de esas pelitas que tienen. Están perfectos. Están perfectos. Están bien. Yo tengo tu pedacito, ustedes no tienen, se les da. ¿Ustedes tienen una tela de algodón? Sí. ¿Como es de las camisetas? Sí, está perfecto. ¿Eso que está puente, ¿sí? Sí, claro. Claro, es seguro que está super bien. Para empezar, cualquiera de esas telas que tengan está bien, si ustedes ya después quieren empezar a complejizarlos y ustedes quieren regalarle un carrito de germinados al hijo o al vecino, ya pueden conseguirse una telita de esto. ¿Eso está con el carrito? Sí, con el carrito. La parte estética del asunto. Sí, que eso es también lo que proponía, que a veces vaya a comer uno de esos germinados, o sea, o sea, o sea, que delicia comerme eso, no solo por lo que hay, sino por lo bonito que es ese tarrito, el tir y le dar el tarrito. ¿Y cuando eso queda torcido igual? No, 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 no. Cuidado, no. No, por lo menos cuidado. ¿Si tienen una tija? ¿Cuántos tarritos son? ¿Dos? 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 Se misan la carne? Ya está. Uno lo que hace, le abre un huequito por acá, ¿esto? Otro huequito y cuelga. Cuidado. Ustedes lo van a utilizar para germinar, pues le peden como un carrito germinado. ¿Quiere que le ayude a cortar esto? ¿Lo cortamos o no? Vamos a poner a germinar lentejas, vamos a poner a germinar digamos que trigo y alfalfa. ¿Y qué? Alfalfa. Esto es un ejemplo. Entonces, ¿qué van a hacer ustedes? En la casa muy juiciosamente. Todos los días van a hacerle ese proceso a los tres tarritos. No, desde el miércoles. Todos los días ustedes lavan los tres tarritos, le sacan el agua, ¿sí? Entonces van a empezar, digamos que al cuarto día. Ustedes con la lentejas ahí, ¿es al cuarto día? Ustedes ya la tienen clara. Entonces resulta que el trigo se demora seis días. Pero la alfalfa se demora ocho. Entonces les toca a ustedes llevar, aprender a llevar todos estos tiempos. Al principio lo pueden hacer en un cuadro, ya después ustedes lo memorizan y pues que es lo ideal. Entonces, ¿esto para qué? ¿Ustedes le van a enseñar a alguna persona si quieren hacer una ensalada especial para tal día? Es chévere que sepan. A ver, si hoy es miércoles, para el sábado alcanza a tener... La alfalfa. 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.